Antes de todo gracias por dar el play mi nombre es Kedume y hoy vamos a ver una beta de un juego que se llama Greedy Guns que está todavía acabando el desarrollo y que ha pues ha soltado una una beta para que podamos probarlo y pues vamos a jugarlo vale empezamos el juego fuego para disparar no sé cuál será el de disparar a ver igual es igual es que va con mando a ver un segundo a ver si va con mando a ver pues no pues no sé con qué se debe disparar con con la x con el enter ni idea esperar un momento a ver un segundo controles ah pues mira voy a hacer una cosa y voy a usar el mando y así mucho mejor vale y empezamos ahora sí el juego aquí nos dicen que tenemos que neutralizar una criatura que está en el noreste desde aquí holocaust pagará por esa muestra de DNA de la criatura vale y como veis pues manejamos un personaje disparo con el gatillo o sea bien es un poco como incluso el decorado recuerda un poco a al contra bueno contra el grisor yo lo conocía más por grisor pero vamos al contra el doble disparo vale típicos controles más o menos bien perdón que me muero a ver y vamos ostras hay una cosa que no me acaba de gustar que es que después de cuando haces el primer salto no puedes variar mucho la dirección del personaje y ya con el doble salto ya ni te cuento en fin ahí aquí lo que dice es que vamos dandole al gatillo pues disparas y con esto pues te dice que más o menos puedes variar la dirección de vale sí ahí varias la dirección del disparo bueno está bien no hola esto será supongo un punto de salvado vale y estos enemigos por lo que parece no no paran de venir o sea que hay que ir avanzando y evitándolos un poquito un poquito no un muchito vale vale nos están matando a base de bien veis sí estos están no paran de avanzar supongo que hay algún punto en que dejan de venir bueno pero dejan de venir por un lado y empiezan a venir por el otro o sea que tampoco es que haya mucho descanso vamos a coger el dinero porque se supone que el dinero servirá para algo digo yo como veis bastante chulo no es el típico mata mata no pero bueno no por eso es es mal juego de hecho quizás su ventaja es eso el tema de los mata matas no es una cosa que no es un género del que abunde hoy en día es un poco complicado cuando empiezan a juntarse varios enemigos a ver tenemos un mapa o sea que esto es un poco rollo metroid una mezcla entre metroid y vale no podemos mover por aquí entre metroid y contra y bueno no sé tampoco quiero alargar mucho el gameplay por aquí nos dice que por aquí no podemos pasar vale supongo que si intentemos pasar por ahí morimos y por aquí vale por aquí tenemos no sé en fin no quiero alargar mucho el juego porque por ahí no podemos pasar no quiero alargar el juego porque uy mierda vale estos enemigos se hacen como una bola en cuanto los atacas y si no los bueno tienes que dejarles que rueden para luego poder matarlos mierda suerte que estaba ahí en el punto de salvado y recuperaba la vida continuamente vale bueno no es muy complicado pero supongo que es bueno es una beta aquí es como una granja ¿no? para ir cociendo pasta porque no van a salir y bueno supongo que habría que subir hacia arriba siempre se sube hacia arriba es un poco redundante decir subir hacia arriba vale vale no podemos pasar pero esto lo podemos ramper con lo que ya podemos ir por aquí 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 parece que volvemos a tener la fase como era al principio de de los amigos de los pinchos rosas vale esto supongo que es una bueno pensar que a lo mejor sería una hostia vale mierda bueno pues lo dejamos aquí solo quería enseñaros un poquito de que iba el juego y espero que os haya gustado el juego si os ha gustado en la descripción tendréis el enlace a la beta para que el que quiera jugarla pues la juegue y nada más hasta el próximo vídeo